Bueno, primero, gracias a todos, muchas gracias por la invitación, secretaria. Voy a platicarles un poco a partir de la experiencia que yo tengo, yo soy de Coahuila, no es por presumir, yo de ahí soy, y obviamente les daré algunos datos para sustentar lo que estoy planteando. Después de agradecerle a todos la invitación, yo sí quiero poner algo del contexto de la relocalización. Primero, todas las zonas económicas requieren de un país o una región donde los costos de producción sean más bajos, y eso es una realidad que hay. Por eso buscan esta relocalización. Un segundo tema de contexto son los temas de geopolítica. Muchas de estas empresas vienen hoy de Asia porque Estados Unidos pues hoy tiene una perspectiva distinta de la política y del desarrollo. También hay un contexto, que es la cercanía de estas regiones que se eligen de bajo costo, a los mercados de alto consumo, y mejor, si es un país donde también hay alto consumo. Es decir, ¿por qué escoger México? Pues también porque somos 120 millones de personas. Y muchas de las empresas también siguen la lógica de dónde está su mercado. ¿Por qué determinado tipo de vehículos se producen cerca de la frontera? Pues porque son de exportación. ¿Por qué otros en el centro del país? Bueno, porque puede haber exportación, pero también alto consumo interno. El fenómeno o el caso de México. Bueno, nosotros, ante el caso de México, nosotros necesitamos empleo. Si usted me dice, ¿les conviene el insurring? Pues sí, sí nos conviene. También tenemos una amplia fuerza laboral, sobre todo joven, aunque pronto tal vez se acabe nuestro bono demográfico. Pues también tenemos una gran cantidad de población joven, una buena fuerza laboral. Tenemos 3 mil kilómetros de frontera, más o menos, y tenemos un tratado comercial con dos potencias. Una de ellas, pues la mayor que hay en el mundo, en términos generales. Les cuento que eso también genera oportunidades, entre ellas el bajo flete. Muchas veces, donde se coloca una empresa, en un estado como Coahuila, pues pesan 300 kilómetros de flete, entre otras cosas. Hay, eso sí, porque yo he visto el esfuerzo, cuando menos discursivo, del gobierno federal, de llevar a otras regiones, empresas. Y eso es bueno, pero sin embargo no hay disparidad entre ellas. El INCO, ya que andamos por acá, nos pone cuáles son los lugares de mayor competitividad en el país, por estados. Y son tres, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila. ¿Por qué se da eso? Bueno, ahí vienen las variables. Mayor disponibilidad de mano de obra, mejores condiciones laborales, baja informabilidad. Estos estados casi no, bueno, son de los que menos informalidad tienen. Mejores características de viviendas, mayor acceso a servicios básicos, acceso a electricidad, que hay un reto en esta nación, si no aumentamos la capacidad de generación de electricidad, pues llega un momento en que uno se para. Baja percepción negativa de las empresas privadas sobre el marco regulatorio. Ahora, tenemos también estados que tienen dificultad, según el INCO. Pero además cuando los vemos, y vemos algunas de las variables que yo les dije al principio, pues eso es natural. Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Primer tema, están lejos de la frontera. Entonces, tienes un problema de conectividad, tienes un problema de flete. Yo tuve la oportunidad de ser gobernador de Coahuila. generar empleo en Torreón no estaba ligado a la capacidad productiva ni al grado de escolaridad, estaba ligado al flete. Entonces, son 300 kilómetros más de distancia. También, pues obviamente tiene problemas estos tres estados de escolaridad, de escolaridad más alta, está en el norte del país, por temas que no vale la pena abundar, pero que no están relacionados con la persona. O sea, no es que la persona tenga menos escolaridad, porque ella quiere. Son otro tipo de cosas. Un estado del norte, por ejemplo, Coahuila, una de sus fortalezas son, creo que 19 universidades dedicadas a los temas de tecnología. Las últimas construidas en el sexenio anterior, ocho. Ah, bueno. El impulso a la educación dual, temas de este tipo. Les comento, para avanzar un poquito más rápido, que además, ayer el economista sacó un ranking de los lugares donde se requieren más naves industriales. Bueno, pues, Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Tijuana y Guadalajara. Entonces, esto confirma, por otro lado, pues que está tan rápido el crecimiento que se requieren naves industriales. Y ahí viene otro factor, aprovechando que esto está aquí. El parquero, como nosotros le decimos, también se convierte en un activo, el parquero. No es lo mismo decir, mira, te llevo y ahí está un terreno, a que te digo, mira, te llevo a mi estado, aquí están los parqueros, tú decide cuál, pero ellos te garantizan seguridad de la tierra, realizar los trámites, y te van a dar incluso opciones. Te dirán, ah, bueno, en esta opción te rento la nave, en esta opción te la vendo, en esta opción te la doy llave en mano, en esta opción tú traes una producción muy sofisticada, pues mira, que yo aquí tengo los expertos para que nomás tengas que entrar y sentarte. Bueno, ese es un activo. No quiero alargarme mucho, pero lo voy a presumir que en mi tierra hay muy buenos parqueros, de una visión de hace mucho tiempo, entre ellas por don Jesús María Ramón, que un día puso un parque y todos le decíamos, ¿y pa' qué? Bueno, pues el cuate tenía visión, lo digo con respeto, fue diputado y senador y además ya falleció, pues tenía una gran visión, y se empezó a incubar hace tiempo esta ventaja. Entonces, tú eres el promotor, como me tocó a mí serlo, y bueno, pues lo que cuidas es que todos tengan la oportunidad, pero ya sabes que iba un trecho hecho, un trecho hecho. Ahora, hay una diferencia de costos, como lo dije, por eso vienen a México también. Y yo también quiero comentarles que hay algunas prácticas perniciosas que tenemos que inventar, evitar, evitar. por ejemplo, que no nos escojan a nosotros porque nuestras reglas de medio ambiente les pueden dar la vuelta y con eso bajan costo. O por ejemplo, que no nos escojan a nosotros porque pueden lograr trámites por una vida no muy adecuada. También damos altos estímulos, también damos altos estímulos, que a veces si uno se descuida pues pueden ocasionar daños a la economía. Vente acá y te exento de impuestos 30 años. Ah, bueno, pues en 30 años al principio tienes el empleo, pero en 30 años vas a cargar con el costo que estén ahí porque hay que pavimentar la calle, porque hay que darles cosas. Yo veo bien que Nuevo León haya asumido, por ejemplo, el tema de Tesla. Me parece maravilloso, pero nos tiene que transparentar qué prometió. ¿Por qué? Por si no transparenta qué prometió, entonces se vuelve una competencia desleal con las otras entidades. Si prometió agua, ahí traemos una bronca. Si prometió una espuela de ferrocarril, no tiene problema, todos lo hacemos. Entonces, de alguna manera. Si prometió que y tiene que ser transparente. En este país, no ahorita, porque no digan que estoy hablando mal, nunca hemos tenido una planeación sobre la llegada de las empresas y muchas veces, ustedes lo saben, empezamos a pelearnos con coste al erario por las empresas y la empresa se puede dar cuenta, ya me ofrecieron esto, tú que me ofreces. ahí lo dejo. Hay un problema que traemos en este país que es la inseguridad. Me hice una pregunta, ¿qué hay de bueno por hacer con respecto a la localización? Pues yo creo que hay que aprovecharlo, o sea, no nos podemos negar esa realidad y es bueno también. Para que venga el empleo, para que sea un empleo bien pagado. segundo, que sea el cimiento o el nacimiento o el cimiento del futuro desarrollo del país. Eso no sucede de un día para otro. Pero cuando ustedes van a Corea y les dicen que en 1963 Corea exportaba pelo, pelo de las mujeres para el mundo era lo que exportaba y el presidente Park, que fue el presidente entonces dijo lo más importante que tenemos en Corea y lo único que tenían eran sus hijos. Entonces destinemos todo a la educación de ellos y un día esto va a rendir frutos. Para ustedes 60 años se les hace mucho, para mí no, que es lo que tengo. Entonces, si hace 60 años se hubiera pensado eso, pues igual Samsung sería de manufactura mexicana. entonces no nos conformemos con que venga algo, sino impulsemos a nuestros jóvenes que hoy tienen 8, 10 años, 15, 20, para que un día detonemos eso acá, y seamos una potencia y dejemos de ser atractivos porque somos más baratos. Hay que elevar nuestra escolaridad, hay que generar tecnología de nosotros, eso es invirtiendo en la investigación, genere tecnología, como pasó con ellos. No sé si ustedes sepan una empresa que se llama Magna, Magna es la mayor autopartera que hay en México, Magna, en Coahuila debe tener 15 plantas, pero aquí está en el Estado de México, 5 plantas, ya ve, en Huehuetoca debe estar, en Toluca, todo en 3. bueno, yo conozco el cuartel general de Magna y he estado con el, le puedo contar un chisme sentimental, pero no, de lo que yo oí, pero no, porque son, pero Magna, su creador empezó de cero a construir esa gran empresa, de cero, no era una empresa, era una empresa familiar con tantas plantas, y si usted conoce Yura, que está en Torreón, que trae 6 mil empleos, su promotor, o sea, su iniciador, empezó como a los 60 años, 65 años, era periodista y decidió hacerse empresario, acá, ¿a dónde voy? Que nosotros tenemos que aspirar a eso, oportunidades para la industria nacional, lo que ya les decía, tratemos de desarrollar una industria nacional ancla, fuerte, ahora, ¿para qué nos sirve también el New Shorty y todo esto? para una mejor distribución de la riqueza, ¿cómo se distribuye la riqueza? Con empleos formales, para que una parte de la riqueza se vaya al servicio médico, se vaya a la pensión, al pago de impuestos, para eso sirven los empleos formales, los otros, yo entiendo todo lo que pasa, pero no dan pensión, no dan seguridad social y no se distribuye la riqueza, ya voy a acabar, retos, retos, no podemos tener éxito si no hacemos lo siguiente, promover la inversión, y hacerla de la mano de los parqueros, de las cámaras, de los sindicatos, de todo el mundo, desgraciadamente, pues hoy no tenemos ProMéxico, la primera vez que yo fui a Japón, andaba con la ilusión de que la Nissan fuera a Coahuila, todavía no era gobernador, pero yo hoy tuve como cuatro citas en una semana, con ProMéxico, yo tenía ocho citas en un día, ocho citas, pero hay que promover la inversión, les voy a hablar bien de dos casos, puedo hablar también bien de lo que está haciendo Samuel, pero no sé qué está prometiendo, y me preocupa lo que se ha dicho de Tesla, pero un buen caso es el de Manolo Jiménez, actual gobernador electo, que ya empezó sus giras de búsqueda de empleo, porque en New Shoring, como dicen, o la relocalización, pues tienes que ir también para que venga el día de empleo, a mí una vez un periodista me dijo, ¿y por qué va usted a Corea? Le dije, te pongo un reto, dime diez ciudades de Corea, alcanzó a decir Seúl, y yo creo por las Olimpiadas, le dije, pues si yo le pregunto a un empresario coreano, dígame usted diez ciudades de México, no va a decir Saltillo, por más chingón que es mi pueblo, usted no sabe, usted se ríe, pero Dios está en todo el mundo, ¿verdad? Pero duerme en Saltillo, bueno, si no vamos y les decimos por qué va a escoger mi pueblo, pues tienes que ir a decirle, estos son los factores de competitividad, los que son, si no va a escoger otro, bueno, necesitamos, y el otro ejemplo que me gusta a mí poner ahora es el de Esteban Villegas, porque Durango no está en la frontera, Durango no tiene mar, entonces la promoción intensa que están haciendo, a mí me gusta, el número de empresas que han llegado en los últimos días es impresionante y lo está combinando con China y con Estados Unidos, es lo que yo veo en la prensa y el número de empleos, pero llevar empleo a Durango es un gran esfuerzo porque tiene de competencia al norte, a Chihuahua y hacia un lado a Coahuila y Nuevo León, entonces a mí me gusta el esfuerzo que está haciendo el gobernador Esteban Villegas. Hay que tener cuidado con nuestro medio ambiente, con la defensa de la soberanía también, hay que empujar una nueva cultura laboral, hombre, hay que dar a todos certeza jurídica, si no hay certeza es muy difícil, si llega una planta, no quiero decir nombres, pero alguna vez llegó hace muchos años a emitir una planta y resultó que el notario se equivocó con la escritura y el pozo de agua se quedó fuera de la planta, pues ya traemos un problema, o que le salga un dueño, o lo que pasó y lo digo con todo respeto con la Constellation Brand, nosotros tenemos Constellation Brand, con su acuífero seguro, seguro, son 20 millones de cervezas al día, todas de exportación y ahí va la otra, si tapan el puente como está pasando en Ciudad Juárez, pues me dicen que los últimos problemas son como 2 mil millones de dólares, una fila de 25, ya no les hablo del Just in Time, todos los temas ustedes lo saben, dejo, bueno, la seguridad es importante, es uno de los retos, arreglar la seguridad, miren, a mí alguna vez me dijeron, oiga, no se viene el empleo porque hay violencia en narcotráfico, nosotros nos iba muy mal y lo arreglamos por cierto, y mire, hay empresas en Pakistán, no me lo tome a mal, no, el problema es que aumenta el costo y el problema es que dificulta en alguna medida cuando el americano pone que quiere la visa, le sale un warning y no quiere venir, ese es el problema, les dejo unas reflexiones finales, zona de comercio, es una, las zonas de comercio necesitan de un aliado, las zonas estas, como la nuestra, de un aliado donde haya poco coste, que el coste poco sea porque somos con una alta calidad de educación, que ese sea el coste, que el coste poco sea porque estamos pegados, segundo, la inseguridad le agrega un costo a los productos, cinco pesos al limón, al aguacate, a todo eso, hay que aprovechar pero no seamos ingenuos y contribuyamos todos, todos, todos a que llegue empleo y a construir una gran industria nacional con mejores leyes, con mejores prácticas y apoyando al empresario al final, ¿por qué? porque por ahí es una forma de traer ese empleo, al buen empresario también. Me preocupa que aquí en la Cámara no estamos autorizando presupuestos ni para emprendedores, ni para promover el turismo y el empleo, ni estamos autorizando para infraestructura. Ya le dije que tengo la fortuna de ser de Saltillo, Tesla va a estar más cerca de Saltillo si un día se pone que de Monterrey, bueno, la carretera no cabe, se tiene que invertir en infraestructura. Secretaria, muchas gracias, si me pasé tú tienes la culpa por darme el micrófono.